Hola, hola, ¿qué tal chicas? Bienvenidas una vez más a este canal, Yoliana Gamboa. Me encanta una vez más compartir todos mis truquitos de belleza. El día de hoy les voy a enseñar así rápido, económico, fácil, así como ustedes saben que me gusta, un truquito que les va a servir mucho independientemente de la marca, del producto que usen. Yo sé, yo sé, yo sé que van a quedar súper encantadas de aprenderlo. Y es que hoy decidí dejar mis pestañas así absolutamente naturales, sin ningún tipo de maquillaje, para mostrarles a ustedes por medio de este video cómo lograr unas pestañas con mucho volumen, pero sobre todo muy largas y muy bonitas. Dale forma a tus pestañas con un encrespador de pestañas o, si eres muy hábil, con una cuchara. Primero en la raíz de tus pestañas, luego en el centro y para finalizar en las puntas. El siguiente paso es aplicarles polvo. Sí, polvo. Puede ser el mismo que aplicas en tu rostro. Toma un lápiz negro y pinta justo en el borde interno del párpado. Esto nos dará la sensación de que las pestañas nacen desde más adentro. Aplica pestañina con un cepillo ideal para dar volumen. Hazlo en forma de zigzag desde la raíz hasta las puntas. Esto separará las pestañas y evitará los grumos. Aplica una segunda capa de pestañina de la misma forma, pero ahora con un cepillo que le dé longitud a tus pestañas. Puedes repetir la aplicación una o dos veces más. Y estas son mis pestañas con maquillaje. Y esto es todo por este video, chicas. Yo espero que les haya gustado esta maravillosa manera de lucir unas pestañas largas, rizadas, con volumen, con lo que tenemos en casa, en nuestra cosmetiquera. Sin necesidad de usar pestañas postizas, sino luciendo con orgullo lo que la naturaleza nos dio. Así debe ser siempre. Si a ustedes les gustó este video, bueno, manito arriba, compártanlo con todas sus amistades, con todas sus amigas. Y por supuesto los invito para que se suscriban a este canal, Yoliana Gamboa, para que estén continuamente enteradas o enterados de todos los videos que voy a seguir subiendo. Recuerden, miércoles y sábados de nuevos videos. Los espero también por mi blog www.yolianagamboatips.blogspot.com En mi Facebook me encuentran como Yoliana Gamboa Actriz. En Instagram y en Twitter de la misma manera, arroba Yoliana Gamboa. Les mando un beso. Otro, otro. Muchos besos. Me encanta que estén aquí en mi canal y que cada vez seamos más. Nos vemos en el próximo video. Chao. Besitos. Besitos. Besitos.